Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Saúl y en este vídeo les voy a mostrar cómo viajar desde Retiro a Rosario. Tenemos que tener en cuenta que podemos comprar los pasajes desde las boleterías o ingresando a trenesargentinos.gov.ar y comprarlos desde ahí. Si los compras desde la web, tenés un 10% de descuento. Si sos una persona jubilada o pensionada, tenés un 40% de descuento en todos los destinos. Que los menores de 3 a 12 años también tienen descuento y que las personas con discapacidad tienen el derecho a viajar gratis, pero deben presentar el DNI y el certificado de discapacidad vigente. Además, estas personas también tienen derecho a llevar un acompañante si el certificado lo indica. El tren pasa por Rosario Sur y finaliza el recorrido en Rosario Norte. Los precios dependerán de si viajás en Primera o en Pullman. Hay que tener en cuenta porque dependerá principalmente del poder adquisitivo de cada persona, pero además de la disponibilidad. Debido a la demanda, es muy complicado encontrar pasajes. Entonces, particularmente lo que nosotros hicimos fue sacar ida y vuelta. A veces hay personas que no lo quieren sacar así, ya sea porque no saben realmente, no están seguros si van a volver o no en esa fecha. Otra circunstancia, puede ser que tal vez no sepan, que consideren que como es el viaje en tren, entonces van a conseguir fácilmente pasajes. Y no, la realidad es que cuesta mucho conseguir y nosotros lo que hicimos fue sacar ida y vuelta. Entonces, ya más o menos tenés que tener planificado tu viaje como para no tener que sufrir. En este caso, les cuento un ejemplo. Cuando nosotros estábamos por volver a Buenos Aires, una pareja se acercó a la boletería en Rosario Norte, desesperados a pedir que les dejaran volver, que les vendieran dos pasajes a retiro. Y bueno, la persona que se encontraba ahí trabajando, le dijo que no tenían más, que no habían. Y ellos, bueno, explicaron que no habían sacado antes porque no sabían que no iban a encontrar, pensaron que era más simple conseguir. Y la realidad es que es muy complicado, ¿no? Tenés que estar muy atento a las fechas, a los horarios. Una de las cosas que también le puedo recomendar, además de sacar ida y vuelta, es que estén un tiempo antes en la estación para que puedan salir con más tranquilidad porque realmente a veces uno se confía y los trenes generalmente son muy puntuales para salir. Entonces traten de llegar antes y de estar ahí para poder estar tranquilos y subir al tren con tranquilidad y poder viajar normalmente. Los precios, si viajan en primera, son a Rosario Sur 280 y a Rosario Norte 300. Y si viajan en Pullman los precios son 340 hasta Rosario Sur y 360 hasta Rosario Norte. Otra cosa muy importante es que ustedes solamente pueden viajar con el pasaje ya adquirido de forma anticipada, es decir, ya sea por boletería o vía web, en este caso, entrando a trenes argentinos. No te venden pasajes a bordo del tren, entonces eso es algo que uno tiene que tener en claro para no llevarse sorpresas como las que le conté de esta pareja. Los trenes, tanto desde Retiro a Rosario como desde Rosario a Retiro salen todos los días. Los horarios son desde Retiro a Rosario Norte salen a las 16 y 45 y llega a Rosario Norte a las 23 horas. Y desde Rosario Norte a Retiro sale desde las 00.40 y estaría llegando a las 00.06 y 55. El viaje que nosotros realizamos hace ya una semana desde que estoy subiendo este video nos pasó que llegamos 3 o 4 horas en realidad 4 horas después de la hora pactada tendríamos que haber llegado a las 23 horas y llegamos a las 00.03 ya de lo que era la madrugada del otro día. Entonces, en vez de tardarnos 6 horas y cuarto como duraría un viaje normal promedio tardamos 10 horas. Pero en este caso particular tuvimos problemas con el coche y además tardaron mucho tiempo en poder solucionarlo y lamentablemente terminamos llegando después del horario pactado. Esto no quiere decir que pase siempre pero es un caso particular es nuestro caso entonces se lo comento para que lo tengan en cuenta y también cuando viajen tengan paciencia y entiendan que este tipo de situaciones pueden llegar a pasar. Realiza 11 paradas que van desde Retiro Campana Zárate Lima Varadero San Pedro Ramallo San Nicolás Villa Constitución Arroyo Seco Rosario Sur y por último Rosario Norte El tren te ofrece un ambiente climatizado un espacio para las personas con movilidad reducida y además está el coche comedor en nuestro caso cuando fuimos de viaje a Rosario el coche comedor estaba habilitado entonces vos podías ingresar y si no me equivoco el tiempo que podías estar ahí lógicamente si ibas a consumir era de 15 a 20 minutos y acá es justamente donde aparecen ciertas cosas que uno debe tener en cuenta y que tiene que ver con que por ejemplo tomar mate si yo cuento lo que yo entendí o por lo menos escuché era que no se podía no sé dentro del comedor tendrían que preguntárselo al personal que trabaja en el tren y otra cosa importante que se me vino justamente a la mente es que no se puede fumar ¿si? fumar no se puede entonces uno tiene que tener en cuenta eso porque según escuché tampoco se puede bajar es decir en las paradas que realiza el tren no se puede bajar a fumar entonces eso también me parece que es importante para tener en cuenta por el momento por el momento en el que estamos viviendo con lo que es la pandemia y esta nueva normalidad hay ciertas prevenciones que tendríamos y tenemos que tener en cuenta a la hora de viajar y son las siguientes una de ellas tiene que ver con el distanciamiento social de las personas dentro del vagón lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón o ponerse alcohol en gel otra de las prevenciones que uno tiene que tener en cuenta es no llevarse las manos a los ojos ni la boca estornudar y toser en el pliegue del codo y lo que sería el último de las de las precauciones que deberíamos tener es el uso del tapabocas ¿si? que debe cubrir tanto desde la nariz la boca hasta el mentón y es obligatorio su uso durante todo el transcurso del viaje ¿si? en mi caso cuando bueno en nuestro caso porque viajé junto con mi papá en nuestro caso vimos pasar muchas veces a las personas que trabajan en el tren y pedían que por favor lo utilizaran ¿si? no es como bueno voy me siento y una vez que me senté ya está me lo puedo sacar y y listo entonces te piden que lo utilices durante todo el viaje y esto es importante porque a veces no le damos mucha importancia a esto simplemente decidimos sacárnoslo y quizás después nos van a pedir que nos volvamos a poner tren a la página de Trenes Argentinos que vean toda la información que también tengan en cuenta que las fechas y horarios de los días que salen los trenes van a ir cambiando porque se acerca una temporada de verano entonces hay que tener en cuenta eso y bueno y todo lo que le conté en el video así que es el final no tengo más para decir así que chau nos vemos en la próxima ok Gracias por ver el video.